de la Corte Suprema de Justicia Caracol y Blu Radio quisieron tomarle el pulso como siempre lo hacemos a lo que piensan los colombianos sobre estos temas que a todos nos tocan y que de alguna manera y en buena medida van a marcar nuestro presente y nuestro futuro. Vamos a saludar en este programa especial a nuestros aliados como siempre, hoy le doy la bienvenida a María Consuelo Araujo, ella es panelista de Mañanas Blu. María Consuelo, buenas noches y si uno pudiera hablar de una primera conclusión de esta encuesta, ¿cuál sería? Muy buenas noches, yo creo que la principal conclusión es que seguimos polarizados, fractura en la opinión en Colombia. Muy bien, saludo también a María Alejandra Villamizar ella es analista y periodista de Noticias Caracol, María Alejandra la encuesta está andando desde el jueves tenemos los resultados, para usted ¿cuál es la gran conclusión? Juan Roberto, buenas noches pues una de las conclusiones de la encuesta es que la gente en este momento de incertidumbre enorme por la pandemia confía en sus gobernantes quiere confiar en lo que está haciendo el presidente Iván Duque y por eso las cifras demuestran que ese apoyo por lo menos es esperanzador para el desarrollo de las decisiones que toma el presidente y el gobierno. Sí señora, y lo mismo pasa con los alcaldes cuando se pregunta por este tema ya lo vamos a ver en detalle y saludamos también a Martín Orozco quien es gerente de Invamer, la firma aliada de Noticias Caracol y Blu Radio en la realización de esta encuesta. Martín, muy buenas noches y comencemos explicándoles a los televidentes la metodología de la encuesta y la importancia mientras vemos la ficha técnica de las dos mediciones que hicimos esto es muy importante antes y después de la decisión de la corte sobre el expresidente Uribe ¿cómo fue eso Martín? Buenas noches Juan Roberto, buenas noches hicimos en total mil ocho encuestas telefónicas en todas las regiones del país más de doscientos municipios es una encuesta que incluye tanto el área urbana como rural capitales y no capitales y tiene un margen de error del 3.1% adicional a eso en medio de cuando estábamos terminando el trabajo de campo ocurrió la decisión de la corte referente al caso Uribe y decidimos recontactar el 11 y 12 de agosto a un grupo grande de personas ya encuestadas para poder validar cuáles habían sido los cambios en la opinión después de la decisión de la corte muy bien dicho esto Martín pues arranquemos con los datos vamos a hacerlo a distancia producto de la pandemia Martín y televidentes y vamos a arrancar lo mismo con María Consuelo y María Alejandra con la primera pregunta aprueba o desaprueba la forma como Iván Duque se está desempeñando en su labor como presidente de Colombia y Martín quiero que nos cuente sobre el dato el resultado antes del caso Uribe y comparándolo con el año anterior el presidente exacto entonces habíamos realizado una encuesta hace un año para el primer año de gobierno esta es para el segundo año en julio del 2019 el presidente tuvo una aprobación de 37% y aumenta para la para esta medición a 48.2 y su desaprobación cae de 56.5% a 46.6% María Consuelo viendo esto entre año a año esta medición que hacemos aquí con Invamer ¿qué le señala usted? ¿qué le indica a usted esta mejoría en la aprobación de la gestión del presidente? Bueno sin duda el presidente Iván Duque va en alza en aprobación pero adicionalmente la gente disminuye el pesimismo en 11 puntos eso es muy importante y muy esperanzador adicionalmente yo resaltaría que el norte el centro y la zona cafetera aumentan mucho más que el resto del país en favorabilidad Eso está en la encuesta completa y eso es importante María Consuelo hay que decirlo María Alejandra porque digamos donde menos bien le va donde no le va bien es en Bogotá que históricamente pues no le ha ido bien al jefe del estado pero para usted María Alejandra ¿a qué se puede deber esta mejoría entre un año y otro en la aprobación de la gestión presidencial? Ha cambiado totalmente el panorama nacional mundial con la pandemia del coronavirus y creo que al presidente Duque que se le criticó mucho no tener agenda clara no saber exactamente cuál era el propósito central de su gobierno cuál era la política central de su gobierno la gestión del coronavirus le ha dado pues eso un respaldo mayor porque decíamos al comienzo la gente empieza a necesitar tener confianza en sus gobernantes para tener esperanza de salir adelante en una situación tan complicada la crisis que se avecina y que ya estamos viviendo es profunda y creo que están acompañando los colombianos al presidente en ese cambio de agenda digamos que muchos dicen si le apareció la virgen pues le apareció agenda al presidente Duque ya se sabe a qué está dedicado cuál es la labor principal de su gobierno y a eso podría justamente significar a eso se le podría atribuir ese aumento en la favorabilidad de un año al otro el tema de la pandemia María Consuelo cree usted como dice María Alejandra que pudo haber influido el tema de la forma como el presidente está asumiendo ese tema de todas esas herramientas nuevas de comunicación que el presidente ha liderado con sus ministros con su equipo afianzado en información científica y esa cercanía del día a día contándonos qué está pasando creo que la gente lo agradece muy bien ahora sí lo que Martín nos comentaba María Consuelo María Alejandra y Televidentes veamos Martín la aprobación o desaprobación del presidente antes y después de la decisión de la corte sobre el expresidente Uribe Martín sí antes de la decisión de la corte antes del caso Uribe tenía 48.2% de imagen de aprobación y pasa a 52.6% es decir crece un poco más de tres puntos y la desaprobación cae de 46.6% a 44.2% María Alejandra podría uno concluir con este resultado con el aumento de la aprobación después de la decisión de la corte que al presidente le fue bien salir a defender al exmandatario yo creo que le fue bien a las instituciones y creo que lo más importante de este caso es constatar con estas cifras que en el país no hubo un terremoto que en el país no hubo una hecatombe que no empezaron a surgir digamos grandes debilidades al sistema a la institucionalidad sino que por el contrario la gente salió a respaldar las instituciones y ahí por supuesto está incluido el presidente como esa figura que es la cabeza de la institucionalidad en Colombia entonces creo que no necesariamente creo yo que además el aumento es muy pequeño creo que haya sido como una especie de premio en su actitud frente a la detención del expresidente Uribe creo que más bien puede estar reflejado en esa misma confianza institucional que puede tener la gente cuando siente un cimbronazo político de estas magnitudes que además se quedó ahí como en el tema de lo político no necesariamente trascendió a la vida o a la inquietud que pueda tener la gente sobre su propia vida en el país María Consuelo el efecto del caso Uribe en el aumento en la aprobación del jefe del estado yo lo interpreto como un apoyo de las personas a la coherencia del presidente de que no cambia el discurso con un hecho tan significativo políticamente como este es leal sigue siendo el mismo su discurso con respecto al presidente Uribe y la gente agradece la coherencia Martín tal vez una aclaración importante entre una y otra medición no fue el mismo número de personas a las que se contactó de nuevo entre la primera encuesta que habíamos hecho y luego la segunda se pregunta si la primera muestra fue total mil ocho encuestas y de esas logramos en dos días posterior a la noticia del caso Uribe contactar a 471 es decir casi a la mitad de los encuestados anteriormente para justamente ver su cambio de opinión ese es un dato bien importante ahora si a propósito veamos el tema de la favorabilidad del expresidente Álvaro Uribe Martín que la habíamos preguntado en la primera medición y luego después de la decisión de la corte antes de la decisión de la corte el expresidente Álvaro Uribe tuvo 45.5% de favorabilidad y subió después de la decisión de la corte a 47.2% y su desfavorable cae de 50.9% a 50.1% es decir es una leve mejoría María Alejandra más o menos lo que concluía lo que planteaba María Consuelo al comienzo de especial no se mueve casi nada ninguno de los indicadores del exmandatario lo que hace indicar que quien lo quiere lo quiere y quien no pues no se mantiene en su mismo número Sí es interesante el dato Juan Roberto también la similitud que hay entre la imagen favorable y desfavorable del expresidente Uribe y la gente que está a favor y en contra de la decisión de la corte que lo vamos a ver más adelante ¿qué quisiera decir a eso? una posible interpretación es que la misma gente no cambia de opinión es decir quien está con el presidente Uribe y que ha creído siempre en el expresidente Uribe y en este caso en su inocencia que además hay que decir es muy difícil preguntarle a las personas de la calle digamos a la masa sobre una decisión judicial porque no todo el mundo tiene la información ni las características pues para poder opinar en un caso judicial sin embargo creo que se mantiene y más allá de la polarización que estamos acostumbrados porque en este caso sería que izquierda y derecha yo creo que lo que hay que resaltar en este momento es que se coinciden esas dos cifras y que no hay digamos nadie cambia de opinión los uribistas creen en Uribe y los antirubistas no necesariamente es que no crean en Uribe sino que en este caso creen en la justicia la justicia a mi juicio es lo que sale mejor librado de esta cifra no se me adelante que ya en instante le muestro esa cifra María Consuelo antes de ir con esa cifra que menciona María Alejandra el tema de la imagen la opinión favorable o desfavorable de Álvaro Uribe intacta antes y después de la polarización es que es muy sólido el guarismo que demuestra que la mitad del país quiere y respalda y cree en Álvaro Uribe Vélez eso es contundente pero además creo que la gente es muy consciente de que no se ha juzgado que él hasta el momento es inocente hasta que se le demuestre lo contrario muy bien pues a propósito de la decisión Martín también preguntamos a los encuestados sobre la decisión repito de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe don Martín si pregunta textual Juan Roberto podría decirme si usted está de acuerdo o en desacuerdo con la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia de acuerdo dice el 53% en desacuerdo el 41.4% y No Sabio no responde el 5.6% María Alejandra reafirma la tesis de que la gente confía en las instituciones con este dato pues es exactamente el dato digamos coincide con la imagen es decir yo creo que aquí hay tanto el rechazo como el apoyo es militante en este caso me parece que las dos cosas van de la mano y creo que sí creo que a pesar de del porcentaje alto que de todas maneras dice no creer en la decisión de la Corte o no apoyar en la decisión de la Corte pues está reflejado en ese uribismo militante pero yo sí creo que ahí hay un reflejo de todas maneras pues un poco frente a la expectativa que nos habían creado de que podía ser una especie de terremoto pues creo que esta cifra respalda la justicia pero también claro eso que dice María Alejandra respalda la justicia y aquí no se vería tanto el tema de la polarización sino más respaldo institucional y en este caso la justicia claro pero además se despeja el supuesto fantasma de que las reacciones podían amenazar a las instituciones creo que está clarísimo que no pasó la gente cree en las instituciones y de hecho también cuando se hable de la confianza en la Corte Suprema de Justicia específicamente aumenta aumenta significativamente y es producto sin duda de esta decisión bueno también preguntamos en esta encuesta Martín Orozco en Medellín y Televidentes por temas que tienen que ver ya con preferencias electorales y también lo hicimos Martín antes y después de la decisión de la Corte para pues medir el pulso repito de lo que piensan los colombianos Martín veamos el primer pantallazo con tres de los primeros que escogimos en un hipotético partidor de la carrera presidencial Petro Fajardo y Gutiérrez sí entonces todos los candidatos van a ver dos barras la primera barra es antes del caso Uribe la segunda barra es después del caso Uribe entonces empecemos con Gustavo Petro Gustavo Petro antes del caso Uribe marcó 32.9% de intención de voto después del caso Uribe tiene 30.9% Sergio Fajardo antes del caso Uribe tenía 19.9% aumenta después del caso Uribe a 25.9% y Federico Gutiérrez antes del caso Uribe estaba en 8.9% de intención de voto y aumenta a 10.8% por hablar como dice usted de los tres primeros sí ya volvemos a hablar de Petro María Consuelo y María Alejandra que están que se hablan de Petro de los tres primeros pero rápidamente Martín los tres otros tres que medimos en este hipotético partidor de la carrera sí en cuarto lugar está Humberto de la Calle antes del caso Uribe tenía 12.1% después del caso Uribe 9.8% Marta Lucía Ramírez en quinto lugar antes del caso Uribe 11.4% después del caso Uribe 9.3% y Alejandro Char que tenía antes del caso Uribe 7% y después del caso Uribe 7.2% también preguntamos por otros candidatos pero tienen porcentaje de intención de voto menores repito en la encuesta que está en noticiascaracol.com y en blueradio.com se puede ver completa ahora sí María Alejandra arranquemos la diferencia del Petro preguntado antes del caso Uribe y después del caso Uribe baja y sube de manera importante Sergio Fajardo me parece que Gustavo Petro por supuesto mantendrá después de esta encuesta la claridad hacia su gente hacia sus electores y hacia los petrismos al petrismo duro que está en la carrera por la presidencia y que tiene una opción importante porque aparece primero digamos en esta encuesta sin embargo yo creo que también se ve aquí una coincidencia entre esa imagen positiva que tiene Petro y la intención de voto y es extraño porque no necesariamente los personajes que tienen una imagen positiva despiertan digamos en quienes dicen tienen una imagen positiva la intención de votar por él es muy temprano estamos a dos años de las elecciones por tanto pues obviamente nuestra audiencia los televidentes saben que estamos haciendo un ejercicio hipotético pero yo creo que es muy importante saber si ese petrismo duro le va a aguantar a Gustavo Petro y le va a acompañar hasta el final del mandato creo que Fajardo en su caso el aumento que tiene es quizá una referencia de centro una referencia de cansancio también de la pelea de los extremos de la polarización y por tanto van a ir acompañando a Sergio Fajardo que hay que decir además que las cifras tampoco es que sean tan buenas en el sentido de que Fajardo podría eventualmente estar marcando un poco más alto pero esa es la cifra que tenemos a dos años de las elecciones y a dos años María Consuelo como dice María Alejandra pues lo que vemos aquí uno podría interpretar que esa caída leve algo dos puntos exactamente de Petro entre una y otra medición y el aumento de Fajardo implica que la gente como que quisiera buscar algo de centro pero la base como dice María Alejandra de Petro se mantiene la base se mantiene pero también ese es el histórico voto techo de Gustavo Petro o sea claramente de ahí él tiene gente muy fiel y sus votantes son muy fieles como lo señalaba María Alejandra pero tampoco crece mucho más y eso no le alcanza para ganar las elecciones en primera vuelta me llaman la atención también los ausentes no veo una figura en el partidor del centro democrático le iba a preguntar eso no ve uno la pregunta es para las dos María Consuelo no ve uno una figura ni del centro democrático o de la derecha tal vez la más cercana es Federico Gutiérrez pero muy atrás de Petro y Fajardo sí y Federico también se beneficia con la decisión aparentemente no tanto como Sergio Fajardo pero también se le ve un incremento sin embargo a Gustavo Petro sí se le ve una caída lo cual yo pensaría que de alguna manera las personas le cobran el hecho de Uribe de la medida de aseguramiento del presidente Uribe María Alejandra vemos ya ahí claritos ya los espectros y faltaría solamente la figura de la derecha o centro derecha pues en el en el uribismo digamos en el centro democrático de la derecha faltan muchos muchos nombres dentro de la encuesta no vemos a Paloma Valencia no vemos a las personas que han dicho abiertamente que quieren ser y que están siendo muy protagonistas en este momento y que quieren ser candidatos a la presidencia sin embargo hay unos candidatos que mencionaremos más adelante que podrían eventualmente alinearse a la derecha si es que el uribismo ve enredada la posibilidad de ganar las elecciones en el 2022 y tener digamos la continuidad del presidente Duque uno pensaría que en este momento eso todavía está muy indefinido y que por eso no hay una preferencia clara entre otras cosas por lo que decíamos antes del manejo del presidente Duque o sea el presidente Duque está manejando la pandemia pero no se sabe si tiene fuerza suficiente para dejar un sucesor que me gustaría añadir y es el hecho de que la decisión de la corte incentiva a las personas a votar se ve también en la lectura detallada de la encuesta aumenta la intención de voto que aumenta la intención de voto eso me pareció interesante también interesante decía María Alejandra que faltan nombres que estamos todavía faltan dos años falta el ministro de defensa que fue canciller Carlos Holmes Trujillo falta Juan Manuel Galán por ejemplo del partido liberal es decir faltan muchos nombres pero quisimos hacer este ejercicio hipotético sobre las instituciones antes de irnos a la pausa Martín una mirada muy rápida a la favorabilidad o defavorabilidad de algunas instituciones especialmente la corte suprema de justicia antes y después de la decisión sobre el expresidente Uribe si la corte suprema de justicia antes de la decisión de Uribe tenía una imagen favorable de 44.2% y después de la decisión de Uribe aumenta a 51.1% y su imagen desfavorable baja de 46.8% a 42.6% y llama la atención también Martín que en el caso de la JEP que recibió críticas antes y después de la decisión del caso Uribe la decisión del expresidente aumenta su imagen favorable si en general aumentan incluso la fiscalía en general aumentan todas porque digamos el aparato de justicia en cuanto a las funciones de cada una de estas instituciones es un poco difícil de entender para todos los colombianos porque es algo muy técnico pero en general las instituciones mejoran sus números lo mismo pasa también con la JEP que es el caso que usted me pregunta pasa de 46.8% a 52.3% de imagen favorable la fiscalía general pasa de 51.5% a 51.9% de imagen favorable la Corte Suprema de Justicia ya dijimos pasa de 44.2% a 51.1% María Alejandra rapidito y María Consuelo antes de irnos a la pausa perdón Martín es la confianza en las instituciones dicen ustedes a mí me parece interesante sobre todo primero por la tradición colombiana es decir la institucionalidad en Colombia siempre se ha puesto sobre la mesa incluso cuando hemos estado en los momentos de mayores amenazas ante la institucionalidad creo que lo que más hemos resaltado siempre es ese valor que tenemos por las instituciones hemos estado además no es una cosa solo colombiana en el mundo entero hay un gran sismo alrededor de la confianza en las instituciones y creo que esto es una buena señal porque aumentan pensemos en la fuerza pública las fuerzas armadas que también tienen un nivel de favorabilidad después de escándalos tan fuertes como los de las chuzadas como los de los seguimientos los perfilamientos después de estar digamos la opinión pública expuesta a noticias tan duras pues creo que al final la opinión entiende que no hay un momento definitivo como para una constituyente por ejemplo no estamos en un momento de grandes amenazas al Estado y creo que eso es importante resaltarlo por lo menos es lo que uno puede ver en estos números muy bien María Consuelo yo creo que es natural que después de una decisión que ha sido noticia durante los últimos días las últimas semanas pues la justicia por supuesto ante esa visibilidad pues gana terreno y coincido en que es una buena noticia para el país que las instituciones estén fortalecidas me llama la atención también el tema de los partidos políticos aquí estamos viendo los gráficos si me permite adelantarme porque además también desmenuzando la información nos damos cuenta que el partido liberal vuelve a estar de primero y el centro democrático a pesar del desgaste de ser partido de gobierno va de segundo entonces creo que ese espaldarazo a los partidos políticos es interesante en este momento de la democracia como decía María Alejandra María Consuelo quien quiera ver todos los resultados incluyendo la imagen favorable del ejército de la policía la fiscalía la procuraduría lo pueden encontrar repito en nuestras páginas de noticias caracol y blu radio vamos a hacer una pausa y después de esa vamos a hablar repito de temas claves la pandemia el manejo cómo ven los colombianos al gobierno en el manejo de esta crisis producto de la pandemia cómo ven a sus alcaldes y qué cambios ven que va a tener su vida después de la crisis del coronavirus una pausa esto es la encuesta aquí en Noticias Caracol muy bien continuamos en este especial de Noticias Caracol la encuesta realizada por Invamer para Noticias Caracol y Blu Radio sobre temas puntuales de la actualidad nacional ya veíamos lo que tenía que ver con la decisión de la Corte Suprema contra el expresidente Uribe la aprobación y desaprobación del presidente Duque y también ese primer partidor en una carrera presidencial de la que estamos a dos años o menos de dos años vamos a hablar ahora puntualmente de la pandemia Martín Orozco el gerente de Invamer y es la forma como los colombianos ven al presidente manejando esta contingencia sí si aprueba desaprueba usted la forma como la está manejando aprueba el 60.2% desaprueba el 37.0% María Consuelo esto es un número importante para el gobierno para el presidente yo hablaría de un apoyo plebiscitario a cómo está manejando el presidente Duque la pandemia es además homogéneo en todo el país a pesar de que hay regiones que lo agradecen inclusive y lo reconocen más como el norte pero es es contundente la otra cosa es que eso se combina con que la gente disminuye el pesimismo y con la primera pregunta una de las primeras preguntas de la encuesta de cuál cree usted que es su principal problema o el principal problema de Colombia hoy no lo ven como el COVID eso me llamó la atención que creería uno que sería el más el más relevante con lo cual habla de que están confiados en cómo se está manejando María Alejandra la cifra de aprobación del presidente Duque en el manejo de la pandemia pues 60 a 36 es bastante alta por supuesto y me parece bien para que el gobierno tome nota de ese apoyo que está recibiendo por parte de la gente por parte de los ciudadanos en un momento tan crítico de tantos desafíos y sobre todo de tanta incertidumbre de tantos interrogantes la gente no tiene ni idea para dónde vamos ni qué va a pasar en muchos casos con el proyecto de vida pero sin embargo ante una amenaza tan grande como la muerte una amenaza tan grande como el virus pues ha significado un poco de recogimiento y de confianza lo que decíamos antes en los gobernantes en el presidente y me parece que la gestión de gobiernos de alguna forma siente que se están ocupando de ellos que se están ocupando de sus familias de su salud de su economía y eso me parece que es el reflejo justamente de ese apoyo al presidente pues veamos ahora ese nivel de apoyo de confianza María Alejandra María Consuelo y Martín con la manera como los alcaldes lo están haciendo Martín el manejo que el alcalde de cada municipio está dando a la pandemia si la pregunta es si se siente tranquilo o intranquilo con el manejo que el alcalde de su ciudad le está dando a la contingencia del coronavirus el dato nacional es que se siente tranquilo el 61.8% de los encuestados intranquilo el 37.2% cabe aclarar Juan Roberto que en la aprobación del coronavirus hacia el presidente tiene una nota muy alta en la región Caribe más del 70% y las demás regiones digamos muy parejas con respecto al promedio nacional y es en Bogotá donde recibe un menor apoyo a propósito de Bogotá queríamos ver puntualmente lo que pasa en la capital del país Martín si en la capital del país la aprobación que tiene la alcaldesa en cuanto al manejo del coronavirus es decir si la gente se siente tranquila o intranquila dice tranquilo el 66.2% intranquilo el 33% es decir tiene una nota también muy favorable respecto al manejo que le está dando María Consuelo usted decía que en el caso del presidente es casi un apoyo que suena como a plebiscito en el caso de Bogotá es igual sin duda yo creo que la alcaldesa Claudia López ha mostrado un liderazgo una capacidad de comunicación muy eficaz con la ciudadanía y adicionalmente veo que ya empieza a hablar de los temas económicos que de alguna manera se la preocupaban a las personas el tema de empleo ya empieza a hablar de reactivación entonces esa esa dicotomía ya empieza a unirse nuevamente salud empleo economía pero sin duda la gente le agradece a la alcaldesa su empatía y su preocupación como le dije a María Alejandra no se me adelante que ahorita viene ese tema de la dicotomía María Alejandra el apoyo a los alcaldes en general cuando se pregunta y el caso puntual de Bogotá me parece que Bogotá es un reflejo siempre de un voto de opinión llamémoslo cualificado quizá un poco más independiente y en este caso creo que han recogido esas posturas de la alcaldesa esa demencia de la alcaldesa como una reacción de cuidados es decir yo creo que hay un reconocimiento de la preocupación de la alcaldía de la alcaldesa de estar 24-7 dedicada a las medidas que tienen que ver con la contingencia sanitaria pero yo también pienso que hay una especie como de esa imagen maternal un poco de tenemos una persona encargada de cuidarnos pero necesariamente también pensando un poco en el futuro y en las contradicciones me dice usted no me adelante pero la vamos a ver más clara en otras cifras hay otros alcaldes que no les va bien por ejemplo al alcalde Pumarejo de Barranquilla no le va necesariamente bien contrastábamos con que al presidente en la costa caribe le va muy bien pero al alcalde no necesariamente viene en Barranquilla entonces hay algunas contradicciones de las cifras que básicamente tienen que ver con que no hay un pensamiento homogéneo y ni hay una sensación ni una emoción homogénea en momentos donde las emociones cambian tanto eso es una foto de un momento pero la gente se siente un día optimista otro día pesimista sí pero hay que tener en cuenta María Alejandra y María Consuelo que lo que decía Martín que preguntamos solo en el caso puntual de Bogotá cómo se sienten pero en el resto del país solo preguntamos por el alcalde de su municipio María Consuelo no pero pero la cifra 60.2 del presidente Iván Duque sí se parece mucho al 61.8 de los alcaldes en general o sea que yo pensaría que hay un reconocimiento del liderazgo y del trabajo constructivo y en equipo que se viene haciendo sí ahora si hablemos de la famosa dicotomía ¿de qué lado de la balanza se haría usted en este tema? ¿del cuidado de la salud o del empleo y la economía? Martín sí del cuidado de la salud del 73% del cuidado del empleo y la economía el 17.7% en la mitad 6.5% y no sabe no responde el 2.8 yo no sé si esto María Alejandra y María Consuelo arranco con María Alejandra esto no indica que es también como lógico que a la gente le preguntan pues usted ¿de qué lado está? pues por supuesto de la salud pero si también le preguntan por la economía independientemente de este resultado pues resulta también un tema clave como el desempleo como los ingresos sí veíamos y María Consuelo mencionaba en los datos generales sobre preocupaciones del país que los temas económicos siguen siendo los primeros temas pero nunca habíamos tenido un dilema entre salud y economía digamos que a pesar de que el sistema de salud y la economía el empleo la política social en general siempre es la más demandada por los ciudadanos en este caso hay una amenaza muy grande muy directa a la salud y por tanto yo creo que la gente ha valorado más poder estar vivos poder tener acceso a la salud poder tener las condiciones básicas para poder sortear la pandemia sobrevivir la pandemia y luego por supuesto empezar a pensar en su situación económica hay personas como lo hemos visto que han tenido una crisis económica tan profunda que podrían eventualmente decir bueno a mí de qué me sirve estar vivo si voy a estar quebrado pero yo creo que ahí justamente estamos aprendiendo como sociedad a nivel global a esto a llevar las dos cosas juntas porque sin una y sin la otra no vamos a poder seguir adelante María Consuelo primero la salud y después el bolsillo es que ante una pregunta que te plantea la disyuntiva pues obviamente primero estar vivo o sea es una pregunta que cuando cualquier persona responde el teléfono y le preguntan eso pues va a decir la vida es como cuando le preguntan el agua o el oro casi que un reflejo sí claro pero entiendo que todas las decisiones tienen que confluir para un bienestar no solamente en el corto plazo que es lo que está planteando la pregunta sino en el mediano cuando atravesemos este vendaval cuando atravesemos este temporal van a quedar las consecuencias económicas y hay que pensar desde ya en cómo las vamos a corregir a pesar de los buenos resultados de presidente y alcaldes y en el caso también de Bogotá Martín preguntamos sobre las constantes diferencias que han tenido el jefe del estado y la alcaldesa de Bogotá Martín si cree usted que en general tiene la razón el presidente Iván Duque o la alcaldesa Claudia López en las discusiones que usted menciona dicen que tiene la razón la alcaldesa Claudia López el 53.6% y que tiene la razón el presidente Iván Duque el 28.3% María Alejandra pues interesante porque significa que están percibiendo a Claudia López como la que toma las decisiones tal vez con más firmeza o que toma las decisiones a tiempo o que se ha encargado de tomar decisiones y castigan las decisiones del presidente en esta confrontación en la que comparados los dos líderes pues obviamente se han generado ese tipo de sensaciones la mujer que está ahí al frente firme incluso utilizando frases muy fuertes y confrontando al gobierno nacional que no es tan fácil desde una alcaldía si sea la alcaldía de Bogotá en un tema de semejante magnitud y por otro lado al presidente que de alguna manera también ha ido midiendo sus decisiones de acuerdo a las que ha planteado la alcaldesa recordemos el inicio de la primera cuarentena la cuarentena obligatoria y el simulacro que se dio ese momento en el que parecía que ella tenía la delantera yo creo que ahí Claudia López se está fortaleciendo es muy riesgoso para ella también haber tomado ese camino pero ella asumo que está midiendo no sé si políticamente pero está midiendo cada día el impacto que pueda tener en los ciudadanos de Bogotá que al final obviamente por la densidad recoge una cantidad de población muy importante y creo que está marcando la ruta a nivel nacional así que ahí le gana Claudia al presidente María Consuelo parece como dice María Alejandra que es más rentable para Claudia en esta foto criticar al gobierno o ponerse en muchas cosas del gobierno pues ella lo ha hecho desde el día uno se ha querido posicionar como la antiduque y creo que pues le da rédito sin duda pero además no descartemos que esté pensando también en una futura contienda política nacional y esto pues le sube el nivel eso creo que es obvio lo hacen los boxeadores también conquistan el título entonces creo que es muy claro el resultado que le está dando esa estrategia ese es motivo de otro programa a ver qué va a pasar con la alcaldesa en su futuro político mire quería cerrar Martín y María Consuelo y María Alejandra y televidentes con un dato positivo repito la encuesta completa la encuentran en nuestras páginas web de Noticias Caracol y Blue Radio pero yo quería terminar Martín con una pregunta puntual que hicimos sobre qué creen que más va a cambiar en la vida de las personas de manera positiva después de la pandemia sí el 52.1% mencionaron la salud el 42.4% la forma de trabajar y el 39.1% la educación claramente hay otros aspectos pero esos son los tres que más porcentajes de respuestas tuvieron María Alejandra es un tema de resiliencia es un tema de ya la gente pensando en lo que hemos esa palabra que se ha vuelto tan de moda la famosa reinvención en estos tres factores es posible claro estamos pensando todos en un futuro pero un futuro incierto asumiendo primero que vamos a tener más valor por la salud que nos vamos a tener que cuidar más porque en cualquier momento aparece un virus y nos pone contra la pared en esta situación y por eso creo que la salud es el primero de los puntos pero me parece muy importante lo del teletrabajo lo del trabajo y lo de la educación porque estos son cambios realmente profundos para el funcionamiento de cualquier sociedad entonces una vez tenemos salud cómo vamos a trabajar dónde vamos a convivir y cómo nos vamos a educar creo que ahí además se marca un camino de mediano y largo plazo porque la educación obviamente será un asunto muy concreto que están tratando de solucionar en todo el mundo cómo va a ser la relación de los niños de los escolares y de la educación superior en adelante frente al conocimiento la adquisición de conocimiento frente a estas pantallas y frente a esta nueva circunstancia va a cambiar digamos esa formación de seres humanos o cómo vamos a procesar esto para eventual para afrontar los eventuales retos que nos traen entonces yo sí creo creo que ahí están reflejadas justamente esas preguntas que todos nos estamos haciendo cada día es qué viene el día después de la pandemia cuál es el mundo pospandemia que tengamos salud hemos cambiado la forma de trabajar seguramente en nuestras casas y ya la educación para los hijos será muy diferente María Consuelo eso es clave yo creo que esa va a ser en la libreta en la agenda de gobiernos nacionales locales y ahora quienes aspiren a gobernarnos pues estos van a ser los temas fundamentales sí pero además es indudable que el sistema de salud después de una prueba tan dura como esta pues que se ha puesto a prueba llega a fortalecerse entonces hay un ganador que es el sistema y la prestación de servicios de salud pero adicionalmente la conciencia del autocuidado la vida nos cambió ya somos mucho más conscientes en cada cosa que consumimos cada movimiento que hacemos y esto cambiará el comportamiento de las personas entonces la salud tiene un giro muy importante y con respecto a los cambios de la virtualidad tanto en el trabajo como en el estudio pues creo que fueron cambios y necesidades que llegaron para quedarse porque en las empresas imagínese usted si van a seguir invirtiendo tantos recursos por ejemplo en los viáticos o en los viajes cuando ya se ha comprobado que todos podemos trabajar desde la distancia a través de la tecnología entonces son cambios muy significativos en los comportamientos humanos pero creo además que la gente va a agradecer cada vez más la empatía el preocuparse el ponerse en los zapatos del otro porque es también lo que ha desnudado esta pandemia que somos iguales que nos ataca por parejo cualquier problema esa es otra otra de las definiciones e interpretaciones de María Consuelo un gusto tenerla gracias por acompañarnos muchas gracias por la invitación María Alejandra nos vemos bueno Juan Roberto muchas gracias saludos María Consuelo a todos bueno Martín muy amable mientras volvemos a ver Martín Orozco la ficha técnica recordemos que hacemos preguntas de muchos de muchos tópicos que pueden ver repito en nuestras páginas web muchos temas Juan Roberto y quizás si me permite dos segundos le hago un cierre algo importante y es que de un año a otro hay una mejora en general en todos los temas o sea nosotros preguntamos por 21 temas de gobierno y en solo 3 el dato es peor que hace un año en el resto es un dato mejor y como ya mencionaron también en general todas las instituciones mejoran que creo que es algo también positivo a resaltar de cara al estado de ánimo del país muy buena noche Juan Roberto para todos los televidentes y que estén muy bien Martín Orozco el gerente de INVAMER la firma que realiza esta encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio feliz noche para todos y Blue Radio Giserna Losnemis